Imagínense, para poder comprar una casa realmente se hace muy complejo. Estamos analizando con vos el dato del día y lo invitamos a Gonzalo Pereira Sáez para que también nos traiga sus conocimientos, que es analista técnico de mercados financieros, creador de la Academia C. Diferente. Gonzalo, buen mediodía. Pablo Vicente, Belén Martínez, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buen mediodía, Pablo. ¿Cómo estás? Bien. Intentando no deprimir a la gente que está viendo todo lo que estamos diciendo y estos meses que parecieran eternos, ¿no? De lo que debería ser un ahorro para poder cumplir ese sueño de la casa propia. Pero es una realidad y hay que contarla. Y en Argentina es un poco complicado, por no decir muy complicado, acceder a un bien inmueble porque vos, o sea, tu salario pierde poder constantemente por el fenómeno de la inflación. Entonces, necesitas muchísimo tiempo y necesitas tener un salario bastante elevado para poder tener, además de vivir y consumir mes a mes, tener capacidad de ahorro. Entonces, se vuelve muy complicado. Y aparte, en Argentina no tenemos, como puede llegar a ser en España, quizás acceso a créditos hipotecarios. En nuestro país no funciona muy bien y, bueno, es razonable, ¿no? Con unas tasas de inflación impresionantes y demás, se complica muchísimo. ¿Y qué pasa con los argentinos que tal vez tienen esa posibilidad de, bueno, me quedo un poquito de extra, de dinero extra, no lo voy a gastar? ¿Cómo lo ahorro? ¿Cómo hago para capitalizar ese monto que quedó y no perderlo en el intento de tratar de ganarle a la inflación? Bueno, en principio hay que tratar de escapar un poco del riesgo argentino teniendo pesos, ¿no? Porque si vos tenés pesos, te vas a encontrar que todo tu esfuerzo durante muchísimo tiempo ahorrando se va a perder porque no vas a poder salir a consumir lo mismo hoy que dentro de un año. Entonces, lo mejor es tratar de, bueno, primero ahorrar e invertir, naturalmente. Y cuando invertimos, tenemos que invertir en instrumentos que estén vinculados al tipo de cambio, ¿sí? Como pueden ser, por ejemplo, los certificados de depósito argentinos, que son instrumentos que representan, son certificados que representan empresas extranjeras. Entonces, desde Argentina vos podés comprar en pesos, por ejemplo, la número uno del mundo de graciosas, ¿ok? O tarjetas de crédito, empresas que cotizan en Estados Unidos y las podés comprar en pesos y están directamente vinculadas al tipo de cambio. Entonces, si en Argentina se dispara el tipo de cambio, vos estás cubierto porque tus certificados también se van a mover en relación con la moneda, ¿no? Y con respecto a esto de lo que está sucediendo con el valor del dólar, con lo que es la devaluación constante en la Argentina, uno pierde esa proyección. Y más allá de que a veces las proyecciones desde el gobierno son un número, uno cierra, por ejemplo, aquel que tiene un trabajo registrado en blanco, una cierta paritaria, pero después siempre estamos corriendo atrás, ¿no? Hace un rato hacíamos referencia a eso. No podemos terminar de proyectar para hacer una semejante inversión como es una casa. Y bueno, no, este es, a ver, vivimos en un país donde pasan cosas un tanto extrañas y complicadas y aparte se le suma, nosotros ya veníamos muy golpeados, veníamos de una crisis, arrastrando una crisis, te diría que de forma constante. A eso le sumaste la pandemia. Lo que incrementó, por ejemplo, en el 2020 la emisión monetaria a nivel mundial fue récord, fue sorprendente, de hecho en Estados Unidos todavía están muy preocupados porque piensan que los fenómenos de la emisión podrían llegar a repercutir muy fuerte que todavía no vimos los resultados reales de todo esto. Imagínate cuánto más es en Argentina, ¿sí? Se aumenta la emisión monetaria, se deteriora el poder adquisitivo que tiene la gente, los salarios. Entonces, pensar en adquirir una casa hoy por hoy resulta muy complicado, desde siempre, pero hoy por hoy muchísimo más. Yo creo que la mejor alternativa para aquellos que tienen algunos dólares ahorrados y están pensando en comprar un departamento y demás, es que con esa plata inviertan en lugar de meterse en una deuda constante, porque está bien, vos pones un porcentaje y el resto te lo da el banco en el mejor de los casos y te llega a prestar, ¿verdad? En el mejor de los casos. Ahora, después te seguís arrastrando un pasivo que todos los meses te va sacando plata del bolsillo y eso te va a complicar. Está bien, vas a tener el departamento, pero te va a complicar un poco la calidad de vida, ¿verdad? Sí, es como que todo no se puede. O te tapás los hombros y te destapás los pies o al revés, ¿no? Es como que siempre falta algo y está complicado. Estábamos hablando de los costos de vida, ¿no? Enseguida vamos a estar contándote los costos de la canasta básica total o la alimentaria que aumentó más de un 3% en el último mes. El dólar que sigue aumentando ya tocó los 186 pesos hace minutos nada más. Y al mismo tiempo, claro, los sueldos que siguen siempre quedando atrasados por más que haya paritarias constantemente. Vos nos estás dando esos consejos, ¿no? Decir, bueno, ya que para adquirir un crédito hipotecario es muy complicado o poder comprar una casa de una, por supuesto, mucho más difícil todavía, hay que tratar de invertir en otras cuestiones. Algo que sea simple, fácil, que sea accesible. Algo que le podemos contar a quien está mirando del otro lado del noticiero y que diga, me interesa, voy a probar por ese lado. ¿Qué podría llegar a hacer? Y, bueno, para el que tenga los dólares suficientes y esté interesado en el sector inmobiliario, hoy tenés récord en el metro cuadrado de construcción, por ejemplo. Vos hoy podrías estar pagando muy, muy barato. Podrías construir una casa muy barata. Los terrenos, si bien aumentaron, siguen estando en precio, por ejemplo, en barrios cerrados y demás. Entonces vos podrías comprar un terreno y construir una casa para venderla, por ejemplo. Eso tiene un margen de ganancia muy, muy interesante y hoy es el mejor momento para hacerlo porque verdaderamente el precio de construcción está muy bajo. Me atrevería a decir que quizás récord. Esa es una alternativa para un perfil más moderado, más conservador, que esté interesado en el mercado inmobiliario. Ahora bien, tenés otra alternativa que es los mercados financieros, la bolsa de valores. Ahí hay un sinfín de instrumentos financieros en los que se puede invertir con un riesgo relativamente bajo. Por ejemplo, si vos podés acceder al mercado norteamericano, ya sea teniendo un bróker extranjero o un bróker local que te oficie de puente, vos podés comprar una pequeña porción de desarrollos inmobiliarios importantísimos en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, a través de ETF, que son fondos cotizados. Entonces vos podés comprar el desarrollo de un shopping en Miami, por ejemplo, con muy poco capital, a diferencia de lo que ocurre con un departamento o un inmueble, porque vos en la bolsa de valores con 5.000 dólares ya podés estar jugando. Y lo interesante de esta inversión es que arroja el 90% de la ganancia del desarrollo inmobiliario a través de los dividendos. Entonces no solamente vas a tener ganancia por partida doble si el proyecto sale bien, no solamente por el movimiento de la curva de precios, que va a ser siempre ascendente naturalmente si las cosas salen bien, sino que además vas a recibir dividendos. Esta puede ser una muy buena opción para invertir en inmuebles. Por otra parte, podés invertir en el sector tecnológico, que tiene muchísima perspectiva de cara al futuro. O sea, para invertir hay que armar una cartera diversificada, es decir, no poner todos los huevos en la misma canasta. Y esto para mí es absolutamente lo mejor a la hora de tratar de conservar lo que uno tiene y aumentarlo, ¿no? Conservar el capital y multiplicarlo un poco a lo largo del tiempo. Me parece que esta es la mejor alternativa. Estamos preparados para consumir, no nos prepararon nunca para incrementar, ¿no? Concretamente en la Argentina nunca hubo una preparación para poder invertir, para saber qué es lo que hacer con el dinero, ¿no? Uno tal vez está educado para trabajar, trabajar, trabajar y listo. Y nada más. Pero hay un montón de herramientas que uno a veces, por el factor miedo, no se anima a ver o no se anima a llevar adelante. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos otra subida del dólar. Está llegando a 187. ¿Vos recomendás que uno pueda usar sus ahorros o si le quedó algo del aguinaldo, por ejemplo, en lo que podría llegar a ser la compra de dólar? Pero si analizamos que el año pasado estuvo en 195 y luego bajó a 130 a principio de este año, ¿tenemos que esperar y pensás que va a bajar o va a seguir subiendo? Bueno, pero eso es muy complicado porque yo estaría ahí haciendo futurología y no es lo mío. Lo que sí te puedo decir es que comprar dólares no es ni por cerca una inversión. En realidad lo único que estás haciendo es protegerte del riesgo argentino, pero vos estás ahí con el riesgo norteamericano. Los dólares también tienen inflación. La tienen en menor proporción, a lo mejor, de lo que son las monedas nuestras, de la región latinoamericana, que estamos más acostumbrados quizás a niveles de inflación monstruosos, pero ellos también la tienen. Aproximadamente, no sé, el 2, el 3. Pero ahora con la emisión monetaria que hubo en el 2020, con la que está habiendo ahora, y con todas las medidas que tienen que salir a tomar todos los estados del mundo, todos los gobiernos del mundo, me parece que para nada es seguro. También vas a perder poder adquisitivo si estás en dólares. Me parece que la mejor alternativa es, si querés proteger tus ahorros, invertirlos. Yo prefiero estar atado a la suerte de la número uno del mundo de comercio electrónico, o la número uno de gaseosas del mundo, o la marca de autos número uno del mundo, que esté atado al dólar. Prefiero tener empresas y la mejor manera de invertir tu dinero, y estar dolarizado también, porque estos instrumentos cotizan en dólares, es comprando empresas en lugar de un papel que emite un gobierno. Bien, me vino automáticamente la imagen de Cristiano Ronaldo corriendo las gaseosas, cuando mencionaste eso, y ahí bajaron, o al menos se corrió ese rumor de que habían bajado las acciones de esa gaseosa en particular. Pero bueno, esto es estar atento todos los días. Uno no puede estar viviendo todos los días de lo que puede llegar a ser un gráfico, porque tiene que dejar y saber en qué momento dar el zarpazo, sacar el dinero, poder movilizarse bien, y con la recomendación de alguien que sabe. Imaginamos que para eso estás vos también, hay personas capacitadas para decir, bueno, tranquilo, esto es solamente una corrida de hoy. Esto pasó porque Cristiano Ronaldo, o por ejemplo con Tesla, cuando también dicen, yendo a las criptomonedas, que suben, que bajan, y todo eso depende de lo que pasa a nivel mundial. Es otra de las herramientas que se está hablando mucho, las criptomonedas. ¿Las recomendás? Decís que la gente, al menos acá en Argentina, últimamente empezó a haber mucho rumor de que son cada vez más los inversores. ¿Está bueno para meterse ahí? Y bueno, particularmente, pero esto es una opinión personal, a mí me resultan problemas interesantes, porque estamos hablando de, vos hoy, ¿cómo se maneja el mundo hoy? ¿Qué es el dólar? El dólar es una promesa, es un papel pintado de verde que dice, esto está respaldado por este gobierno. El tema es que para resolver los problemas, los gobiernos del mundo imprimen un botón, imprimen Gita constantemente, y bueno, más tarde o más temprano aparecen crisis. Lo que propone la tecnología de Bitcoin es que esto, en lugar de ser así, sea deflacionario, que haya un límite, que se vaya creando este valor a través de procesos muy complejos. Es decir, esto está basado en la matemática, ¿ok? Y cuando las cosas están basadas en la matemática, a mí me da mucho más confianza de cuando está basada en la discrecionalidad que puede tener un tipo a la hora de comprar vacunas, por ejemplo, porque ahora están tratando de vincular medidas políticas con la blockchain, que es esta tecnología matemática. ¿Ok? Y si el día de mañana los gobiernos adoptan la tecnología para las medidas de gobierno, vamos a encontrarnos con estados mucho más transparentes a la hora de manejar la plata, que es lo más importante, ¿no? Donde hay muchísimas filtraciones. Me parece que Bitcoin y todo el ecosistema criptográfico tiene mucho para dar, si es que lo dejan, ¿verdad? Claro. Porque el desafío es ese. Bien, y hablamos igualmente siempre en moneda extranjera, ¿no? O como dice el título, comprar dólares o invertir bienes. ¿Y si solamente tenemos algunos pesos? Bueno, es un poco lo que te comentaba al principio, ¿verdad? Hoy tenés, gracias a Dios, o vaya a saber a quién, la posibilidad de comprar con pesos empresas extranjeras que cotizan en la bolsa argentina. Vos vas a comprar estos certificados de la empresa número uno de comida rápida en pesos. La compras en pesos, pero vas a estar vinculado a lo que ocurre con esa empresa en el extranjero. Cuando vos compras en pesos, automáticamente estás vinculado al tipo de cambio. Si el dólar se dispara, por decirlo de alguna manera, automáticamente tus certificados de esa empresa van a subir en proporción. ¿Ok? Y si armás una cartera inteligente de inversión, que es, ¿qué quiero decir? Con esto una cartera diversificada, viéndose diversificada, incluso globalmente, porque nosotros podemos invertir en China, en Japón, en Inglaterra, en Estados Unidos, en desarrollos inmobiliarios, en oro, podemos diversificar muy bien para tener una cartera segura. Entonces, si a las empresas tecnológicas les va mal, a las empresas de consumo masivo les va bien, entonces tenés equilibrio en tu cartera. Y vos estás invirtiendo en pesos argentinos. Gonzalo, queremos saber cómo podemos ponernos en contacto con vos. Las redes sociales, si querés, para que la gente sepa que puede hacerte alguna consulta. ¿A dónde te encuentran? En Instagram, en Gonza, Pereira Saez. Ok. Y en YouTube, como sea diferente. Excelente. Muy bien. Eso es para que lo tomemos todos, ¿no? Sí. Y buscar ese plus para tener algo más con ingresos que a veces están al alcance y no nos damos cuenta. Gonzalo, gracias. Un placer. Gracias por estar con nosotros. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. El placer es mío.